Lo que tú me hiciste, ya lo he superado Quedaron cicatrices, pero se han curado Seamos felices, cada quien por su lado Ya lo que vivimos, para mí es pasado Bebé, a ti ya te olvidé Ay, dime, pa' qué quieres volver Ya de mi vida te saqué Ay, tú eres periódico de ayer Sabes que lo de nosotros se acabó, se murió, se apagó A todo lo que pidas digo no, por favor, baby no Sabes que lo de nosotros se acabó, se murió, se apagó A todo lo que pidas digo no ¿Cuántos niños se la saben? ¡Arriba, arriba, arriba! Bebé, a ti ya te olvidé Ay, dime, pa' qué quieres volver Ay, ya de mi vida te saqué Mira, ven Ay, tú eres periódico de ayer Ay, arriba, güey, chica, súbale, mano, súbale, súbale ¿Y quién me regaló una historia? Así baila mi tío Jairo, ven Y no es para nada raro que hoy estés desesperado Brindándome en todos lados, queriendo estar a mi lado Ya tu tiempo ha terminado Yo no vi Por ahí hay una carenista, ya la vi La que tiene el tapabocas en la mano Tú, mi amor, tú, 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 tú Bebé, a ti ya Sí, 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 tú, tú Ya te vi, ya te vi, gracias Gracias por venirte con la camiseta morada, mi amor Ay, tú eres periódico de ayer Sabes que lo de nosotros se acabó Se murió, se apagó A todo lo que pidas digo no Por favor, baby, no Sabes que lo de nosotros Se nos acabó ¿Qué, qué, qué, qué? Se nos apagó ¿Sabes que lo de nosotros? Se nos acabó Ay, bebé, bebé Y el aplauso para ustedes Muchas gracias, gracias, gracias